Número 3 Muy bien, te invito a irte a ver la teoría de Super Dragon Ball GT Blue en colaboración conmigo Gracias por favor Denle un buen like por favor en cuanto lleguemos a los 10 likes al decreto de la parte 3 Gracias Saca un amor Doy el rastreador y grita a Goku por aquí ¿Qué esperas? Es por aquí Y llego a una capilla del Nord De donde Rod Reis estaba tratando de invocar a Shenlong Invoca a Shenlong e iba al pedir que le devuelvan el poder de la coordenada Pero en eso lleva Bulma y a todo pulmón pide la inmortalidad Hola Narkamas como están sean todos bienvenidos a una nueva teoría para el canal En esta ocasión les traigo una nueva teoría que se llamaría ¿Qué pasaría si Naruto, Luffy y Matsu cayeran en la dimensión de Shinji no Kyojin? Sé que el nombre no parece de mucha lógica que digamos Pero espero les salga de esta teoría Sin más que decir empecemos advertencia Esta teoría tiene muchos spoilers con el manga de Fairy Tail Si no quiere ser espoyleado salta directamente al tiempo que aparecerá en pantalla Sin más que decir empecemos Naruto estaría teniendo su última batalla contra Sasuke Y estarían usando sus últimos ataques Rasengan vs Chidori Ambos quedarían mancos Y Naruto logró hacer entrar en razón a Sasuke Y entendió lo que Naruto quería transmitirle Pero de repente un portal oscuro apareció y absorbió a Naruto Sasuke quedaría totalmente impactado y trataría de evitarlo Pero si se movía quedaría desangrado A lo que el portal absorbió a Naruto y se cerró Luego llegó Kakashi y Sakura y Sasuke les explico todo Por el otro lado Endres Rosa se estaría llevando a cabo la pelea de Luffy vs Doflamingo La pelea estaría en su clímax final Luffy estaría usando el GR4 a su máximo poder Luego de un rato de pelea doflamingo caería derrotado Y el ganador fue Luffy Pero posteriormente se desmayó y quedó dormido del cansancio Y el agotamiento físico que generaba esa transformación Y Lau correría a socorrerlo Pero cuando llegó Luffy no estaba Y un portal se estaba cerrando y desapareció de su vista Lau buscó a Luffy por toda la isla Por el otro lado se estaría llevando una batalla de dos continentes Dos individuos estaban peleando Eran Natsu y Zeref Zeref había tenido una transformación Y con ese poder atravesó a Natsu Y dejándolo mal herido y le dijo que Makarod murió A lo que Natsu lloraría y quedaría derrotado Pero luego un portal oscuro apareció al lado de Natsu Y posteriormente lo absorbió Zeref buscaría a Natsu por todos lados Pero luego lo daría por perdido Una vez los tres sucesos extraños ocurrieron Tres personas aparecieron Iradas al lado de una muralla Los tres estaban inconscientes y con heridas mortales Luego unos aldeanos los encontraron en ese estado Y los llevaron a emergencia médica A lo que tratarían de sanarlos lo más pronto posible Lo principal sería cortal con la hemorragia de los dos Que estaba en una situación grave Luffy tenía heridas de gravedad Pero no peligraba su vida en ello Naruto y Natsu estaban perdiendo sangre Luego de unas horas cortaron con las hemorragias Y lograrían estabilizarlos Luego de unos minutos El primero en despertarse fue Luffy Quien se levantó gritando Y con mucha hambre A lo que fue rápidamente en busca de comida Luego el siguiente en despertar sería Natsu Quien se levantaría hambriento Pero impactado Y estaba preguntando qué ocurrió Qué pasó y dónde se encontraba Los médicos no sabían responderle A lo que llamaron a algunos miembros de la legión Del reconocimiento A lo que les dijeron que hay que esperar A que se despierte el otro mocoso A lo que Natsu lo despertaría con un golpe Y Naruto se despertó irritado Y le preguntó enojado Agarrando del cuello al pelirrosa Que crees curaces idiota Luego aparecería Luffy Y les dirían No te leen chicos Mientras Luffy apareció comiendo Mientras los miraba Luego de que la situación se estabilizara Los tres preguntarían Qué era este lugar Qué hacen aquí Y cuál es la situación Por la cual están armados Luffy estaba entre ellos Y les explico Todo sobre los titanes Los tres muros Rose, Shina y María Y les contarían la situación En la cual se encontraban A lo que Luffy enojado Les pregunto Ahora respondan ustedes mocosos ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué no parecen ser de aquí? El primero en responder sería Luffy diciéndoles Mi nombre es Monkeire Luffy y me convertiré en el rey de los piratas A lo que Naruto le diría Mi nombre es Uzumaki Naruto Y yo me convertiré en Akage de mi aldea Y Natsu le diría Bueno mi nombre es Natsu Dragnel No tengo mucho que contar Solo vengo de un gremio de magos Y su única meta en la vida Era encontrar a su padre Que era un dragón Y murió hace unos años Todos se quedarían mirando a Natsu Naruto y Luffy tratarían de animarlo Y Naruto le diría Yo vengo de una aldea de ninjas Y me encontraba en una guerra recientemente Y estaba teniendo una pelea con mi rival Y ambos quedamos gravemente heridos Luffy les diría que era un pirata Y que se convertiría en el rey de los piratas Y viajaba por el nuevo mundo La gran línea en busca del One Piece A lo que luego de las presentaciones Luffy se presentaría Y les diría Bueno ahora que están aquí Porque no nos ayudan en la lucha Contra los titanes Ahora que están aquí Y no tienen manera de regresar a sus mundos A lo que los aceptaron Y se irían con Luffy Y posteriormente se unirían a la legión del Reconomiento Luffy les dijo que tenían que entrenar A lo que ellos dijeron que no hacía falta Que eran fuertes por su cuenta A lo que Luffy enojado les diría Si no van a tomar el entrenamiento Entonces quiero ver una prueba de sus habilidades A lo que los tres al mismo tiempo Pensaron en un combate de entrenamiento Los tres se irían a un lugar alejado Para no dañar a nadie Y que no destruyan nada A lo que al cabo de unos minutos Encontrarían un lugar Y siempre supervisado por Levi Mientras tanto Eren estaría buscando a Levi por todos lados Y no lo encontraba por ningún lado A lo que estaría buscándolo por todos lados Mientras tanto el combate estaría por comenzar Los primeros en atacar serían los tres al mismo tiempo Ya que los tres estaban emocionados Tendrían un combate muy intenso Naruto usaría muchos clones de sombra A lo que Natsu y Luffy quedarían sorprendidos Pero eso no les impedía luchar Natsu empezó a tener un combate cuerpo a cuerpo Contra Naruto Y Luffy se prepararía con un Gomu Gomu No pistol impactando en Naruto Saliendo a volar Natsu sorprendido intercambiaría puños con Luffy Y Natsu haría rugido del dragón de fuego Y Luffy saldría volando Pero Naruto aprovecharía la guardia baja de Natsu Y le haría un Rasengan Natsu saliendo a volar Mientras tanto Luffy ya estaba levantado Y estaría por lanzarse contra Naruto Ya que veía que Naruto estaba con la guardia baja Pero Naruto sabía eso Y estaba esperando que Luffy atacara Naruto activó el modo sabio A lo que Luffy cuando intentó atacar Naruto lo golpeó con mucha fuerza Y Luffy salió volando Natsu estaba enojado Y haría un puño dragón de fuego A lo que Naruto rápidamente sacó un Rasengan Y lo contrarrestó Luffy estaba enojado también Y había dicho gearse con Y decía Gomu Gomu no Gadlin Impactando en los dos Naruto al estar en modo sabio No sentiría mucho daño Pero solo salió volando Y Natsu también Y Luffy les dijo Eso es todo muchachos Naruto se levantaría Y le diría más bien Esto es solo el calentamiento Natsu le diría a Luffy No te confíes tanto A lo que los tres lucharían En serio Luffy Usaría el Gomu Gomu no El pantenaki de armadura Naruto usaría la Bihugama Pero no con todo su poder Y Natsu haría un puño de dragón El rey de las llamas A lo que una gran explosión ocurriría Cuando el humo se desvaneció Se vio al ganador Y cuando el humo se desvaneció Hubo un ganador La persona parada Era Uzumaki Naruto Quien estaba herido Pero se mantenía de pie Natsu y Luffy estaban conscientes Solo que no se podían mover Debido a las heridas Naruto si bien ganó Pero estaba con grandes heridas Al igual que Natsu y Luffy Luego fueron llevados Con un hospital A lo que Luffy les dijo Si quieren irse a la legión Del reconocimiento A lo que los tres de momento No sabían a dónde ir Y aceptaron Luego les explicarían Todo sobre los titanes Puntos débiles Naruto Natsu y Luffy habían conocido A Eren Amikasa y Armin Y los demás miembros Y se llevaban muy bien Pasado unos días Fueron a hacer su primera exploración A lo que luego de una hora De caminata Unos titanes se acercaban Eran muchos A lo que muchos se acoadaron A lo que Naruto Natsu y Luffy empezaron A moverse en posición de ataque Naruto preparó muchos clones Y lanzaba Rasensuripens A los huellos de los titanes Natsu les disparaba Con rugidos del dragón de fuego Y Luffy atacaba con Aki de armadura Cuando lo intentaban morder El activaba su Aki de armadura Y se les rompían los dientes A los titanes Naruto usó muchos clones Y todos hicieron un Rasengan A lo que eliminó Unos cuantos titanes Natsu atacó con puños Del dragón de fuego Y Luffy activó Aki del rey Y dejó inconscientes A muchos titanes Incluyendo miembros De la legión del reconocimiento Los que no fueron afectados Fueron Naruto Natsu, Leri, Eren, Mikasa Armini y algunos más Pero fueron pocos A lo que eliminaron A los titanes de esa área Y siguieron avanzando A lo que una segunda ola De titanes se acercaba A lo que Naruto Entró en modo sabio Y atacó con Rasengan gigantes Usando sus clones Asesinando varios titanes Al ser una explosión muy grande Y el golpeándoles con Rasengan En la cara La explosión era suficientemente grande Para matarlos Luffy activó su Aki de observación Prediciendo los movimientos Y atacando al cuello Natsu los golpearía Con su puño del dragón de fuego Y los de la legión del reconocimiento Atacarían a los que se acercaban De ambos lados La situación fue repérida A lo que Levi-Ruyn Les dirían que hay un cambio de planes Y con ese poder Podrían ir a la muralla de Maria Sin problemas Todos se pusieron en rumbo fijo Esta vez los titanes aparecían Mínimo tardarían unos 3-4 días en llegar Pero luego apareció la titán hembra Quien se acercaba a toda velocidad Hacia ellos Naruto Luffy y Natsu La vieron que se acercaba Y se prepararon para atacar Eren se transformó en titán Y les dijo que Se encargaría de esto Que ellos se encargaran De los otros titanes A lo que Eren pelearía Con la titán hembra Naruto, Natsu y Duffy Eliminarían a los demás titanes Eren pelearía con la titán hembra Y estarían igualados Pero luego Eren fue derrotado Pero dejando gravemente A la titán hembra Mikasa y Levi la atacaron Y Naruto, Natsu y Duffy Impidiendo su escape A lo que la atacaron Por todos los lugares posibles Hasta descubrir que la titán hembra Era Annie y Leonard A lo que inmediatamente Suspendieron la expedición Y la llevaron a interrogar Volviendo a las murallas En su camino se encontraron Con titanes Pero con la ayuda de Naruto Natsu y Duffy Lograron neutralizar a los titanes Eliminándolos Un día después volvieron Y la interrogaron Annie estaba inconsciente Recobre la conciencia Pocas horas luego de llegar Pero se encontraba atada Impidiendo que se convierta En titán nuevamente A lo que por fin llegaron Y comenzaron el interrogatorio Y bueno chicos Después de eso Capturan a Annie Se la llevan a la muralla Y a la fuerza Le sacan información Descubriendo lo que son Los Marley Y la identidad De los guerreros Como en la historia original Atacar y el titan simio Harían la evacuación Pero cuando van al castillo Gare y Raynor Intenta secuestrar a Eren Luffy hace crecer su mano Y hace caer al acorazado Y lucha Ganándole Naru por sus poderes de fuego Se acerca al colosal Y lo saca de su titan Naruto harto Pega un vuelo Y dice Matar a todos los titanes De una vez por todas Tardo todo el día Pero exterminó A todos los titanes De la isla Se topó con el titan simio Lo venció Y lo llevó A la cuidad capital Kenny Ackerman Intentó secuestrar a Eren Pero por obvias razones No lo logró Lograron hacer exitosamente Un golpe de estado Colocando a historia Como reina Y con los guerreros Prisioneros En un túnel sin luz En eso aparece un portal Y absorbe a Luffy Naruto y Natsu Era que los amigos de Natsu Hicieron un exiso Para que Natsu Regresara a su mundo Al hacerlo Natsu pidió a Luffy Y Naruto Que los agare Pero fueron absorbidos Y llevados a Fire y Jail Y con Shenlong Volvieron a Konoha y a One Piece Respectivamente Respectivamente En cuanto a las murallas Los guerreros Fueron devorados Por los mejores soldados De las murallas Y entonces Con siete De los nueve poderes Titan Atacaron Y conxitaron Marley Llegando el día A su máximo Esplendor Eren vivió Y murió Por la maldición De los trece años Reencarnando La coordenada Y el atacante En dos eldianos Al Hazard Fin Vaya 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 En que mes Nos encontramos hoy O ya veo diciembre Justo el mes En el que puedo salir De Asgard O hola Mi nombre es Pinter Aún Que los mortales De Midgard Me conocen Como Santa Claus Yo normalmente Siempre voy a ese reino Para dar regalos A los que se portan Bien este año Pero a los que se portan Mal solo Les dejo carbón Muchas veces Los mortales Se preguntan De como es Que puedo darle La vuelta al mundo Completo En una sola noche Bueno eso es Gracias a la Teletransportación Instantánea Que tengo Bueno lamento No poder seguir hablando Pero les deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Hasta la próxima Nos vemos